Muy buenas a todos Que pasa chavales Ya estamos aquí en otro episodio mas De The Witcher 3 Y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Que ya sabéis que estamos Ayudando a Ciri A entrar en el Aquelarre de las Moiras Porque ahí esta Imlert Creo que es el general De los malos De los de De los de la cacería Y teníamos que conseguir Si no habéis visto el episodio anterior Poneroslo, esta muy interesante Y ya sabéis, si os gusta Un like, que siempre mola Y si no estáis suscritos Sed bienvenidos al canal y suscribiros Vale, a ver Ciri A ver, saque Primero voy a saquear Ciri Geralt, hola Vale, hay que hablar con Que quiero Pues, pues Que hay en la cima Pero solo los elegidos No sé, tan solo quiero Vale, pues nada He recuperado la moneda La moneda Que no se hablar Estaba viendo un poquito de agua Vale Vale Muy bien Nos deja de entrar Vale Perdonad Perdonad Vale Hay que seguir a esta Ciri nos sigue a nosotros Muy bien Aquí hay un globo Salvaje Que ahí está Tranquilamente Vale Seguimos a esta Que es a la que hay que seguir Así corre un poquito Hija mía Venga Que eres más lenta Que el caballo del malo Pero que el caballo del malo Bueno Nos va a llevar ahí A la cima Y aquí tenemos La puerta Muy bien Ya la tenemos Voy a poner los sentidos De brujo Para ver si vemos Algo por el camino No Unas setas de estas Vale Ya estamos en el sitio Aquí hay un montón De cadáveres Y aquí tiene que haber algo O alguien Lo perderás Y recibirás otro Que ahora nos toca Enfrentarnos a este ¿Esto qué es? Que nos matan a Ciri Es bastante El entorro ¿Sabes? Muy buena Ciri Somos unos cracks Muy bueno Avalaz Dijo que vivían Bajo el roble Gano yo Ahora gano a Ciri Ya está Y me dir Es peligroso Vos sabemos que eso no es cierto Ten cuidado tú Con las moiras Ahora que llevo yo A Ciri No Vale Ahora ya vamos a Ciri A ver Es que no sé Cómo me quito Lo del amuleto mágico Mapa del mundo Nada Vale Vale Llega hasta el corazón De las raíces Vale Ciri no tiene Sentidos de brujo Así que es inútil No quiero saltar Me voy a matar No quiero saltar Me voy a matar Vale Nadamos rápido Muy bien Pues aquí vamos Con nuestra querida Ciri A ver A ver A ver Tenemos que encontrar Las moiras Que están ahí Con la boca llenas de sangre Todas llenas de sangre Se están haciendo un caldero Con sangre y gente ahí Muerta Fíjate Le echan sangre al árbol Y el árbol se mueve A las raíces Bueno Y aquí llegamos Y aquí aparecen En su forma Verdadera Estas son las moiras Welcome Child of the elder blood We knew You would return Your taste Linguers On our tongues You've talked enough Ah eh Si ya me gusta Ciri Vale A ver, amuleto mágico Aquí no puedes hacer eso Vale Ah, parpadeo con el R2 Vale Vale Una menos Ya tenemos una movida Eh Eh, eh, que me dan por todos lados Siri, ¿podés recuperar vida? Ahí va ¿Por qué me veáis? Vale Vale, otra menos Vale Vale Ven aquí Eh, tontita Ah, se me hincha Se me hincha Me ha cortado todo el rollo Eh, 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 eh Por el fino Joder, deja de lanzarme mierdas Encima no la veo Vamos Vamos Las moiras ahí a tope Fiambres, hay que recoger lo que podamos Perdóname por la tos Pero estoy hoy Ahí están las moiras Ahí están las moiras Mata las asmas Pero te tienes que fiar de ella Se ha escapado Se ha escapado Y eso es un sitio por descubrir Pero bueno Ya lo descubriré Oh, un punto de poder Que bien Vale Vamos por aquí Por aquí Tenemos que matar a Ilmerlith A Ilmerlith O como se llame Vamos a por él, Geralt Duro Un montón de sucubos Míralo Que cara de chungo Es un elfo, eh Un elfo muy grande, eh Por cierto Los surfers no son Ser finitos Y pequeñitos Pequeñitos no Vamos Estirados O sea, altos Pero Y ese de alto Tiene poco Mira las cachas que lleva Mira los muslámenes Te da una pata Te deja seco Me estaban esperando Me estaban esperando He venido solo Tranquilo Tranquilo Alá, ahí está El figura Tiene que dar hostias Como panes ¿Sabes? No puedo marcarlo No Ah, que regreso No te lo voy a poner fácil Quedo Imleted Venga, aquí Parcela No 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 De vez que vas Vamos, no te lo estoy poniendo nada fácil, ¿eh, chaval? Estoy dando golpes fuertes además, ¿vale? ¿Dónde vas, atragantado? ¿Qué pasa? ¿Nos damos los dos? Pues nos damos los dos No queda la misma vida que a ti, aunque me la quitas más rápido que a ti Tote quieto ya ¿Qué ha pasado? Bien, bien, le queda poca vida, estamos ahí dándonos los dos palos como si no iban mañana ¡Muy buena, Geralt! ¡Vamos! Bien, bien, ahí en toda la boca, pega el fuego Le acabo de quemar toda la cara Con la suya, muy bien, dale, duro ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Mil puntos de experiencia, normal, ¿sabes? Pero echamos el mamotreco de tío Lo conseguimos Has vengado a Vesemir Cuando se sirve fría Se equivoca, dice La verdad, siempre Muy buena, muy bueno Todavía no Que cabrona Habla con Ciri cuando estés listo para ir a Novi Grado No No estoy listo Mapa del mundo Tenemos que Ir a Novi Grado Sí Vale, ¿cómo bajamos por aquí? A ver, no Lo que tenemos que buscar por aquí es El indicador de viaje rápido más cercano Está aquí ¿Y por aquí qué hay? Ah, aquí es donde he peleado con el loco este Igual hay algo que podamos ver Nada, él estaba aquí sentado Y aquí hay No hay más camino Vale, pues nada Hay que volver por aquí Muy bien, pues hoy vamos a hacer esto Igual se os hace un poco más pesado Pero es necesario ¿Vale? Sí, ya le he dado Muy bien Aumentada la señal de Queen Yo creo que esto me ha venido muy bien Lo de la señal esta Cuando hemos venido De hecho yo creo que está por eso No sabes lo que te digo Porque si no Para matar a Ingrid A Ingrid Te vas a volver loco ¿Qué ha pasado? Tendréis que aprender a vivir sin ellas Claro Vivir Claro Cultivar Hacer lo que tenéis que hacer Esos cuervos de ahí arriba Me dan mala espina Pero muy mala espina Porque queda una Moira No sé si os acordáis Para los que no os acordéis Ya os lo digo yo Queda una Moira Bueno, ahora está cargando A ver que nos carga A ver si me deja seguir por el camino Necesito... Quiero... Necesito no Quiero poder moverme Y quiero la armadura La del oso Que la tengo casi a tope Necesito un herrero Y esa capucha Ciri Que cuadro Toma ya Cuando todos los magos se fueron La gente volcó todos sus odios O las demás razas Siempre Etiquetaron a sus vecinos Como sus mayores enemigos Que espectáculo, ¿no? O sea, que aún no ha acabado esto Bueno, aún tenemos que en teoría Terminar matar a Eredin Y a la cacería salvaje ¡Gandil Lyon! ¡Garald! ¡Siri! Mira a nuestros amigos Había ahí una mujer bugueada ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha habéis visto? Imler Una mañana intensa, ¿eh? Pues sí, un poquito de descanso Y cambiar de armadura Y... Y... ¿Ha pasado algo interesante? Se puso enferma Le clavaron un cuchillo entre las costillas Y todavía no hemos hallado ese dromen ¿Ya quieres? ¿Ya quieres? Los grandes guerrillas Tris y Yen Habían que agarrar sus reminentes Están trabajando Tris está en la escalera Esperando por ti Yennefer ha ido a la cifra de Kate Yen, y me ha dejado la lisiada ¿Por qué? No me informé Imagina eso Ah, y aquel elf de tuyo Hació a la cifra del ruby Me dijo que le dices Que está esperando también ¿Le dices tu mejor habitación? ¿Le dices tu mejor habitación? No le dices No le dices Me preparé otra habitación Pero se le dices Y se le dices En el ruby No se ha cerrado ¿Se ha cerrado? ¿Se ha cerrado? ¿Se ha cerrado? ¿Se ha bebido agua? Y la única cosa que he escuchado Es... ¿Se ha querido saber Winblade Y Tirael Winblade soy yo Vale, vale, vale Espérate Habla con Albalak Con Albalak No Al hijo Espada Osuna Espada Osuna Botas tal 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 Y tal Vale Me voy Pero me voy A donde yo digo Espérate Misiones No, misiones no Mapa del mundo Vamos a prepararnos bien Para lo que nos llega Lo que nos queda Que no va a ser poco Aquí tenemos A nuestro raro favorito A Hattori La cuestión es que yo Esto creo que ya lo hicimos Tío No sé si lo grabé Y todo Pero igual no se guardó La partida O vente todos a ver Vente todos a ver La verdad Pero yo pensaba Que estaba allá A ver Necesito que me fabriques Cuatro espadas Me gustaría Sí Tenemos pasta Las ballestas las tengo Espada de acero De grifo magistral Vale Esa ya la tengo Tal, tal Espada de acero felina Mejorada Superior Vale La tengo Vale Vale Osuna superior La tenemos Vale Muy bien Ahora las de acero Ya están Ahora las de plata Lingoto de Dimetria Necesito Vale De Dimetria De Dimerita Vale Pero eso es tan fácil Como Hacer un lingoto De Dimerita Lingoto de Dimerita Ahora si tenemos Dimerita Si estamos a tope Vamos a hacer dos Estamos on fire Muy bien La espada felina Superior Y espada Necesitamos una de estas Y alveo Alvedo Que es un ingrediente alquímico Ingrediente alquímico Vale Vale A ver Primero Salimos Un segundo A ver A ver A ver A ver Alquímica Alveo Esto ya sabéis Ya os comenté Como iba la cosa esta O sea Esto debe ser aquí Sustancia alquímica Alveo Malagueta Y muérdago Necesitamos Malagueta Y muérdago Pues vamos A ver Aquí Malagueta Y muérdago Malagueta Y muérdago Acordaos Malagueta Y muérdago Es la única espada Que nos queda por hacer Malagueta Y muérdago Malagueta Espero que tengas Espero que tengas Malagueta Y muérdago Bienvenido Bienvenido Gracias Enséñame Venga 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 Malagueta Y muérdago Mira 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 Tenemos de las dos cosas Muérdago Voy a pillar Cinco Y malagueta Le voy a pillar Otros cinco Muy bien Pues nada Ahora tenemos aquí Mira Ahora vamos a hacernos La armadura De Del gato Así las vemos Es que tengo Quiero verlas Vale Quiero verse las puestas a guerra A ver que tal le quedan Hola amigo Primero A ver Fábrícame Botas 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 de grifo superior Ya las tengo Botas Felinas Superiores Lingote De acero oscuro Vale Eso lo podemos hacer Tranquilamente Lingote De acero oscuro Vamos a hacer un par Por lo que pueda pasar Vale Botas Ya tenemos Las botas Muy bien Ahora Coraza Coraza Me voy a gastar Una pasta Como una felina Superior Necesito Cuero curtido De dracónido Y placa De dimerita Uno Eh Yo tenía Más conchas Quintinosas Cuero de acero oscuro ¿Y qué más era? Y placa De dimerita Lingote Lingote de mineral Brillante Lingote de mineral Lingote de mineral Vale Vale Bueno Coraza Me hace falta Creo que aún Ah claro Hay que hacer la placa Una Una Y dos Y me hace falta Un cuero curtido De dracónido Tío Bueno 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 pues ya la haremos Guanteletes Lo tenemos Nos falta la coraza Vale Y los pantalones Lingote de acero oscuro Lingote de acero oscuro Pues nada Lingote de acero oscuro Ya sabéis Si esto es Ir así Como tenemos casi todo el material No tenemos problema ninguno ¿De acuerdo? Entonces pues excepto por ejemplo Ha faltado una cosa Bueno una cosa Pues nada Eso ahora lo iré Lo pillaré fuera de cámara Y os lo enseñaré En futuros episodios Nos falta solamente la coraza Mientras vamos a vender algo Porque esto no lo quiero Esto tampoco lo quiero Y esto tampoco lo quiero Y esta tampoco Vale a ver Ahora tenemos que ir a la otra tienda Al otro herrero A que nos termine de hacer la espada Que nos faltaba Y ya nos equipamos con la armadura Osuna superior Que es la mejor que podemos llevar Hasta ahora por nivel Por cierto ¿Qué nivel tenemos? 30 Perfecto La que mejor podemos fiar por nivel Aquí hay una Pero no está el chico Así que bueno Vamos a ver a A Hattori Y ya terminamos Luego las siguientes Que podemos hacer Son ya la gran maestro Que esas ya no las tienen que hacer Obligatoriamente La chica de Belen Y Hattori No pueden hacerlo los demás Porque no tienen Nivel de herrero Como para hacerlo ¿Vale? Así que nada O sea Nos queda Ver a Hattori Que nos haga la Osuna La La espada de plata Osuna superior Vale A ver Espada de plata Osuna superior Osuna mejorada Osuna superior Ay claro Necesito un lingote O dimerita Espérate Lingote O dimerita Muy bien Y necesito el Hay que salir Hay que salir un momento Porque hay que crear el La sustancia alquímica Que nos hacía falta Que es El Albel El Albedo Me voy a crear otro Vale Yo creo que hacía falta uno Nomás Quieto 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 Vale Ya lo tenemos Ahora si Fallo mío Porque no lo he hecho Antes de Ponerme a hablar con él Y la tenemos Al fin Y ya podemos Ponernosla Señores La armadura Osuna Superior Vamos a ello Pantalones Osunos superiores Vale Botas Osunas superiores Vale Guantes Osunos superiores Vale Por último La armadura Que chulada Tío La Osuna superior Vale Para hacer Osuna superior Y espada de plata Osuna superior A ver Ahora a ver Le tenemos que dar Que habilidades Tienen estas espadas 20 anti-armaduras Y 5 de incineración Pues le podemos poner Congelar Causar hemorragias Desequilibrar Jard O anti-armaduras Pues le vamos a poner Desequilibrar ¿De qué es eso? Eh... Sí Hacerme caso Y luego Para la otra Que es para los monstruos De desequilibrar Potencia de ataque Y causar hemorragias Nos vienen muy bien Ahora hay que ver Lo que tenemos En la armadura 5 de Aydren 5 de Queen Vamos a poner... 10 de Axia Que viene muy bien 5 de Igni Pues le vamos a poner 10 más Se las puedo poner todas 1, 2, 3 3 le puedo poner Igni A tope Queen Viene muy bien Y Jard Que la uso mucho más Que... Aunque Jard Ya teníamos ¿No? Y Hidren No Así sí que tenemos Lo que tenemos es Jard Pues vale Pues ya está Y la de Jard A los guantes Perfecto Y la... Y la ballesta Pondremos la Osuna Claro Vale Y ahora Tenemos que venirnos A personaje Ya tenemos todo Desbloqueado ¿Dónde está Lo de Inmortal? A ver Técnica de la escuela Del gato Del grifo Y del oso Inmortal Inmortal Vale Ahora aquí Le tenemos que poner Un mutágeno De ataque bueno 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 15 15 15 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 20 20 20 20 21 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 28 30 23 23 25 25 27 28 28 29 29 30 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 31 30 30 30 31 30 30 Esto viene muy bien Porque podemos hacer más Mira a ver, mira a ver Que guapete Geralt ahora, ahora sí Ahora sí que sí, ¿vale? Ahora estamos a tope Estamos a tope Y con la armadura lobuna Todo a tope, pa' aquí, pa' allá Muy bien, ahora habría que volver a Ahora ya las tenemos Todas mejoradas a tope Menos esta, que me hacía falta no sé qué Que ya lo miraré Fuera de cámara, claro Ahora lo que vamos a hacer es volver al alijo Y dejar Y dejar las armaduras allí para no ir cargados De peso Y una vez allí Pues nada Lo que veremos es si terminaremos la misión hoy A ver Vale, después lo dejaremos Que ya llevamos un buen rato No me había percatado ni siquiera de la hora, ¿vale? Vamos preparados Vale, alijo Ahora dejamos todo lo que Todo lo que necesitamos ¿Vale? Que es esto Esto Son todas peores que la que llevamos O sea, ahora mismo llevamos Aunque consiguiéramos la armadura felina Superior Sería peor que Que la osuna, ¿vale? O sea, que tampoco Esto siempre lo llevo Por si hace falta ponerse guapete Ya tengo ahí la ropa, ¿vale? Lo hizo falta durante una misión Y ya dije Pues se queda ahí No me complico No Esto sí que lo podemos guardar Esto también Las buenas Vale El resto es vendible Y la ballesta felina Vale, perfecto Bueno, pues visto lo visto Y hecho lo he hecho Espero que os haya gustado el episodio de hoy La verdad es que mira Logger alta aquí Ahora ya es una cosa ¿Vale? Luego creo que lo siguiente que le ponen Ahora está todo lleno de cuero y reforzada Y creo que la siguiente ya le pondrá metal Bueno Dicho esto Espero que os haya gustado el episodio de hoy Si es así ya sabéis Un like que siempre mola Y si no estáis suscritos Ser bienvenido al canal Suscribiros Y Seguiremos subiendo Estamos a punto de terminar ya Will Hunt Y vamos a ir a por las expansiones ya Tanto Blood and Wine Como Hearts of Stone Iremos primero a Hearts of Stone Lógicamente Para hacerlo en En orden Y luego ya Así que nada Un besico para todos Y nos vemos mañana ¿Vale? Chao Chau